Aprovechar a disfrutar, no se olviden del distanciamiento social. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado. No hay que relajarse, hay que aprovechar, hay que cuidarse, no hay que salir a tomar mates ni nada de esas cosas. Ni sentarse, no se puede eso. Hay que tratar de tener en cuenta, venimos muy bien, tratemos de no arruinarla, porque si la arruinamos, si la arruinamos, toma el horno, retrocedemos fácil. Estaba leyendo recién que en Buenos Aires es muy probable que retrocedan otra fase más todavía, porque es mucho de contar. Qué difícil, Marce. Y en este contexto tan difícil que se vive, por supuesto una de las más afectadas son las agencias de turismo. Todo, todo el turismo en general, ¿no? El turismo en general. Y tenemos contacto con Natalí Fernández, en este caso que nos va a contar un poco de la situación y una petición que viene. Natalí, ¿cómo estás? Hola, Natalí. Hola, Natalí, ¿nos escuchás? Hola, chicos, sí me escuchan. Buenos días. Buenos días. Bueno, contanos un poquito de la situación que se está viviendo y de la petición que están haciendo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por darme la oportunidad en el espacio de ustedes. Sí, muchas gracias. En realidad, yo no soy delegada, no represento, no hay ningún sindicato por nada. Claro. Lo que sí te estaba diciendo a ustedes es justamente, bueno, mañana vamos a estar saliendo, vamos a estar convocándonos todos los transportistas y agencias de viajes. En realidad, ¿por qué les cuento esto? Para que la gente lo sepa, porque mañana va a haber todos los logos de cada transporte. La idea es justamente, bueno, hacer una declaración de emergencia turística, también acceso a créditos, que bueno, para nosotros en algunos casos se cumple un daño, ¿sí? Y bueno, a ver si podemos hacer una atención al público, que bueno, mucha gente está teniendo atención al público, por supuesto, pero bueno, en realidad queremos ir despacio, ¿sí? Pero para nosotros es importante porque, como lo estábamos conversando con nuestros colegas, que directa o indirectamente, si sacarlos paz, más del 80% vive del turismo, ¿sí? Entonces, es muy importante para nosotros esto, mañana a partir de las 10 de la mañana, después de estar pasando, tiene un mapa para que ustedes tengan el puente y lo puedan decir al aire. Más que nada, ¿por qué? Porque yo siempre digo, les doy un ejemplo, ¿sí? Yo sí me baso en, soy como una profesora, me baso en ejemplos. Un electricista hace justamente un trabajo a un hotelero, ¿sí? Es hotelero, le dice, uy, conozco a tal persona que le podés hacer trabajo, que es un amigo que tiene un complejo de cabañas. Ese dueño del complejo de cabañas lo recomienda a que vaya a hacer el trabajo a la agencia de viajes, ¿sí? Lo mismo pasa con el mecánico, el mecánico que trabaja con autos, con transportes, y con las combis, las sprinters, los minibuses, los coches grandes, ¿sí? Entonces, como yo siempre digo, directamente o indirectamente, Carlos Paz vive del turismo, ¿sí? ¿Alguna pregunta si quieran hacerme? No, 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 te estamos escuchando tu análisis, justamente, sin lugar a dudas, que vivimos del 90% de los que viven del turismo. Y ahora la petición, ¿cuál sería? ¿A quién va dirigida? Bueno, nosotros hemos presentado las notas al Consejo Deliberante, ¿sí? A Sebastián Boldrini, que justamente es... Secretario de Turismo. Secretario de Turismo, sí, también de Deporte, ¿sí? Y también hemos presentado la nota al Contador Chili, que bueno, el Contador Chili ha llamado por teléfono y ha respondido muy bien. Muy bien. Pero queremos que esta nota... Se presentaron dos veces, en realidad. La primera nunca tuvimos respuesta. La segunda la volvimos a presentar antes del 22 de mayo, y ahí fue donde el Contador Chili, el Contador de la Municipalidad, a pedido de Xeira, el Intendente de Villa Carlos Paz, encarecidamente le encomendó al Contador Chili que se comunicara con uno de nosotros. Y así que estoy agradecida al Contador Chili. Pero, bueno, necesitamos respuesta urgente. O sea, no tiene urgente mañana ya, salimos todos a trabajar. O sea, estamos cuantos días, chicos, sin tener caso confirmado aquí en Villa Carlos Paz. O sea, es importante esto, tenerlo en cuenta. O sea, han presentado protocolos, por ejemplo, desde La Falda hasta La Cumbre. De Villa Yardino hasta Capilla del Monte. Nosotros podemos hacerlo también, ¿sí? Entonces, esto genera para nosotros, por ahí, una incertidumbre de cómo vamos a estar trabajando. Porque tenemos la ciudad. O sea, hay muchos empleados que trabajan en agencias de turismo, y también están trabajando justamente en hoteles, en cabañas. O sea, tampoco, o sea, estamos sin trabajo. O sea, no estamos teniendo trabajo. Sí. Para nosotros esto es muy importante. Por eso mañana nosotros convocamos a todos los medios de comunicación, que de hecho me comuniqué con varios medios. Y la verdad, estamos muy decepcionados. Bien. Y ahora esto nos genera, ahora estamos más unidos que nunca. Justamente mañana se va a volver a abrir una cámara de turismo, porque teníamos una cámara de turismo, bueno, se armó por ese motivo, ese y ese. Así que mañana vamos a armar nuevamente, ¿sí? La cámara de turismo, dos representantes de transporte, y dos representantes de agencias de viajes, ¿sí? Lo que queremos dejar en claro es que mañana no vamos a generar disturbios, ni cortes. Vamos a hacer, por supuesto, en este caso, cumplir con los protocolos de distanciamiento, de barricos, etcétera, ¿sí? Bien. Por ejemplo, un transporte que tiene cinco transportes, de una Sprinter, un minibus y tres coches grandes, no van a estar saliendo todos los coches, va a estar saliendo un coche por transporte, ¿sí? Y, bueno, los agentes de viaje van a estar saliendo con pausa, ¿sí? Sí. Entiendo. Natalí, pero ¿cuál es la idea, no? La verdad es que no entendí cuál es, cómo es la emergencia, cómo funciona, qué es lo que hace cuando uno pide una emergencia? ¿Qué hay? Bueno, la emergencia es trabajar pronto. Claro, pero yo pensé que, como la petición de emergencia, normalmente cuando uno pide una emergencia significa que hay, no sé, algún subsidio, alguna ayuda, pensé que era por ese lado. Usted lo que pide es volver a trabajar. Es lo que yo te comenté. Es lo que yo te comenté, justamente acceso a créditos, ¿sí? Bien. Y más que nada sobre eso, que no estamos teniendo respuesta. Bien, los créditos, porque había unos créditos de turismo, justamente, que presentó Esteban Aviles en su momento. ¿No pudieron acceder a eso? No todos. Bien. No todos. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Bien. Hay agencias de viajes que se cerraron. Bueno, los transportes tuvieron, las aseguradoras justamente, tuvieron mucha consideración con los transportistas, así que también agradecida de parte de todos los transportistas y de las agencias de viajes, de que las aseguradoras también se comportaron muy bien. Sí, yo creo que también la emergencia, en este caso, lo que ustedes piden es que volver a trabajar, eso tiene que habilitarlo primero la Nación, ¿no? Me parece que todavía en esta zona no está todavía habilitado. Claro, el COE decía, sí, el centro de operación de emergencia. Sí, pero no funciona. Primero va desde la, por ejemplo, la petición que uno hace desde acá, va al COE, y el COE tiene que pedir autorización a la Nación. Exactamente, sí, señor. Así que por eso hay que ver... Se han presentado, como te dije, protocolo. Bien. Sí, y de los cuales no tenemos novedades tampoco. O sea, queremos saber las novedades. Claro, claro. No te estoy diciendo que mañana vamos a estar saliendo y pedimos trabajar pasado mañana. No. Te estoy diciendo que nos den una respuesta, y que nos dejen tranquilos medianamente, porque sabemos que acá en Córdoba, capital, existen casos, pero acá en Villa Carlos Paz, aquí en Villa Carlos Paz, hace más de 16 días que no tenemos pasado confirmado por el Corte Montemiguió. Sí, así es. Bueno, Natalí, bueno, mañana, ¿qué hora se juntan entonces? Mañana a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar saliendo por la costanera S, vamos a bajar por el Cucú, después de ahí vamos a pasar todo por la avenida Sarmiento, el 9 de julio, seguimos por la Cacia Libertad, volvemos por la Belgrano, y seguramente vamos a estar en la Plaza de la Llega. Perfecto, Natalí. Muchas gracias, Natalí, muy amable. Un abrazo y que mejore. Nosotros podemos poner esa oportunidad y bueno, yo ojalá que todo esto se pertene pronto. Dios quiere que sí. Sentarnos en el banquista de la paciencia me parece perfecto, pero bueno, ya estamos bastante, la paciencia genera una incertidumbre y bueno, es lo que queremos sacarnos, sacarnos la incertidumbre y bueno, que nos den una respuesta. Tal cual, tal cual. Tal cual. Nos vemos, Natalí. Suerte. Gracias a ustedes. Nos vemos. Muy bien, hablamos por todos los rubros, ¿no? Todas las realidades mostramos. Turismo específicamente Y antes hablamos también el turismo Pero los gastronómicos Con José Luis de Dimetro Que va a ser más probable Que vuelva más rápido El gastronómico que el turismo general Va a estar complicado Tenemos mensajes Antes de ir a la pausa